¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tropica Show. Mi nombre es Caterine y... Sebastián. Y hoy tenemos a un gran invitado que es... Kimani Flores, el que tiene la pampara prendida. Sí, señores, ya lo escucharon. La pampara prendida. Kimani, ¿cómo es posible que de que la barriga ya tú estabas bailando? Bueno, a mí me gusta la música porque mi mamá tenía el cuarto al lado del estudio de mi tío Kevin. Entonces cuando yo nací me empezó a gustar la música. Desde los cuatro años grabé mi primera canción que se llama Mi Linaje. Y a los cinco años me monté en mi primera tarima que ahí fue mi primera experiencia musical. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, fue muy buena porque me sirvió mucho para mi futuro. Yo cuando me monté en mi primera tarima, bueno, yo sentí un bajón así porque vi a todos los niños, a todos los señoras, a todas las señoras, a todos los jóvenes que estaban ahí. Entonces cuando ya yo me monté en la tarima y sentí el bajón, como les dije, yo me asusté mucho porque era mi primera. Entonces después cuando ya, ya, ya me fui soltando y solté el boom. Ya. Kimani, este, ¿cómo divides tu tiempo? Un niño como tú, ¿qué edad tienes, Kimani? Nueve años. Un niño de nueve años que se dedica a la música, ¿cómo divides su tiempo desde que se levanta de su cama? Bueno, yo me levanto de mi cama, me conecto en mis clases virtuales, me baño, me, como mi, como, y ahí tengo práctica de béisbol. Vengo y cuando a mi papá le dicen algo, a un productor o algo, le dicen, vamos a hacer un tema, mañana mismo si quiere lo hacemos. Ya saben, coger la vuelta acá. Seba, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta todos, Kimani tiene algo. Es JJ Flow Flow, ¿de dónde sacas tú ese flow, Kimani? De mi familia, mi mamá, es artista, ahí me corre eso por las venas. Pero no te lo enseñaron o es algo que fluye de ti. No, fluye de mí, cuando, bueno, cuando estaba en la tarima, a mí me salieron esos, esos bailes, pero bien bacanos. Yo me inventé unos bailes que, que me acuerdo de uno que era y que, con, con la chaqueta y que, porque yo me veía los pases de Justin Bieber, de Justin Bieber, entonces como él bailaba así bien bacano, entonces yo pensé, ah, mira, voy a bailar como Justin Bieber y yo empecé a bailar. Ese pase es de Justin Bieber. No, este es este, ¿qué? Kimani, ¿tú te acuerdas aún de la primera canción? Bueno, mi primera canción la grabé a los cuatro años, se llama Mi Linaje, fue una colaboración con mi tío Kisto, un saludito ahí a mi tío Kisto, te quiero mucho. Y esa, esa canción es un boom, fue mi primera canción. ¿Ese fue un boom? Sí. ¿Y la bici? La bici tiene 17 millones en YouTube, eso se fue un éxito, un éxito, se fue muy arriba. Gracias a Dios tengo la placa de YouTube con esa canción. Me siento muy feliz, gracias a toda la gente que siempre están conmigo ahí en la buena y en la mala y gracias por apoyar. Bueno, y ahora que estamos hablando un poquitico de música, he estado viendo que tú has estado moviéndote por Dominicana, Cuba, Brasil. ¿Cómo ha sido esa experiencia con esos muchachos, con esos nuevos talentos que están fuera de la ciudad y del país? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy orgulloso porque puedo salir más adelante. Como usted me dice, de Brasil, de Caramelo, una canción que ya se montó en YouTube y da visualizaciones. Visualizaciones. Ya ustedes entendieron que fue lo importante. Listo. Eso te iba a preguntar aquí, Manitucan, tu nueva canción, Caramelo, hace poco acabas de hacer un lanzamiento, ¿cierto? Con el video, es un video animado. Sí, de anime, en 3D. Acompañado con otro niño. De Brasil, que se llama Angel Hill. ¿Cómo fue la experiencia con este nuevo disco de Caramelo? ¿Qué podemos esperar de Caramelo? Bueno, esperar de Caramelo es un mensaje para todos los niños que se pueden imaginar que están allá dentro de esa aventura. Pueden llenar el corazón de dulce, divertirse mucho. Tener la pan para prendida siempre, escuchando mis canciones, porque se vienen muchas colaboraciones y también se vienen muchos proyectos. ¿Qué, Manitucan? Pero regálanos un pedacito de esa canción de Caramelo. ¿Quieres Caramelo? Caramelo, 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 Caramelo. ¿Quieres Caramelo? Caramelo, 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 Caramelo. Ah, saltándole a cabullado, volándole a comer. Trae caramelo en el sitio de las paletas. Nos vamos de viaje, tengo listas las paletas. Lleño de la jefe, se da lloro de la A hasta la Z. A, B, C. Repítela, A, B, C. ¿Te gusta, gusta la A, B, C? F de la A, B, C El caramelo Yo te hago una pregunta ahora ¿A ti te gustaría ser como tu tío Kevin? Sí, porque mi tío Kevin es un bárbaro Es un pro Él me da buenos consejos para mí Para salir más adelante Un saludito ahí a mi tío Kevin Siempre ahí activo conmigo Diciéndome buenos consejos Te quiero mucho, tío Sí, señor Eso es lo más importante El amor en la familia Kimani Este Como te estaba preguntando ahorita Ese flow Dijiste que hay un pase que sacaste de Justin Bieber Pero ¿Quién te cambia? ¿Quién te asesora? ¿Quién te dice? Ponte tus zapatos, ponte este pantalón ¿Es tu mamá o lo escoges eres tú? No, ya solo yo lo tengo claro Lo que usted me dijo es mi mamá Es mi mamá Ella siempre está conmigo para elegirme mi ropa Cuando yo me visto así como un loquito, por ejemplo Ella me dice no Me da como una vuelta Y me cambia de ropa Te transforma Sí, me transforma Pero no ha tenido inconveniente que ella te dice Ponte este pantalón diciendo mami Yo no me quiero poner ese pantalón, me quiero colocar el otro No, porque el pantalón queda con el flow Ah, sí, señor O sea, el flow está acá en la familia Sí Y eso te corre por las venas Sí O sea, tu mamá es la que manda Y lo que ella dice es el flow Ya Ya está dicho ahí Bueno, ahora que estamos hablando de tu mamá Aquí entre nos Esto no va a haber nadie Nada más los amigos de Tropica Show y nosotros Nada más ¿Quién es más gruñón? ¿Tu mamá o tu papá? No, la mamá está allá Está mirando a la mamá No, acá, acá, acá Omítela, ella no está ahí No te preocupes Ella está ahí Yo voy a decir la verdad Sí, sí Mi mamá Tu mamá es la más gruñona Increíble, no parece Seguro Ah, por eso sí, ella es la que te da ese flow Sí, ella me da flow de todo Porque, bueno Ella es gruñona porque es por mi bien Así es Por mi bien Ella me aconseja Me dice muchas cosas para mi futuro Así es Nuestro papá siempre Si nos regaña es por nuestro propio bien, ¿cierto? Para que hagamos siempre por el buen camino Sí Kimani, ¿y cómo te va a ti en el colegio? Muy bien, gracias a Dios Saco mi nota en 5, 4 Mira, yo hice una promesa con mi papá Que si yo sacaba los tres exámenes en 5 Me llevaba para McDonald's Entonces yo saqué los cinco exámenes en 5 Y me llevó para McDonald's Y ahí ya no hicimos más promesas No hicimos más promesas porque él sabía que yo sacaba en 5 Ah, pero entonces eso no vale Porque si tú eres inteligente y sabes que vas a sacar buenas notas, no vale ¿Cómo tú crees que sí vale? Es que ese era el truco que él estaba haciendo Él tenía que ir a McDonald's porque él sabía que le iba a ir bien Esa era la estrategia, ¿cierto? Ya lo tenías, tu cuestión ganaba ahí ¿Por qué? ¿Tú sabías? Adelante inspirador Este, Kimani, una pregunta Dando, regalarnos un consejo más bien a esos niños que a ti te siguen Esos niños que le han gustado esta canción Este nuevo proyecto que tú estás haciendo en tu vida ¿Qué les aconseja? Los niños de hoy seremos el futuro del mañana Si, solo si, los hombres de hoy nos dejan vivir Búntale ese Kimani Flores Sí señor, ya lo oyeron Ya lo saben Y yo te quiero hacer una pregunta ¿Quién es tu artista inspirador? ¿En quién te inspiras tú para sacar ese flow, esas letras, esas canciones? ¿De dónde salen? Eso es fácil Daddy Yankee, Daddy Yankee es mi cantante favorito Él me inspira a hacer todo Yo siempre lo veo en YouTube Busco instrumentales y también lo menciono a veces En los instrumentales porque cuando voy para un coche o algo Yo pienso en él, es en él Y también pienso en mi familia Pero mi cantante favorito es Daddy Yankee Él es el mejor de todo Ya lo oyeron, Daddy Yankee La ropa esta, la que tengo, es de Daddy Yankee Ya, eso es un flow inspirado en él Sí La ropa que tengo ahora mismo es de Daddy Yankee O sea, si él hoy te escribe Usted sabe la canción de Bueno, esa, esta es la ropa que tengo Ah, esa es la ropa del video Ah, bueno, mira, ya saben La ropa está inspirada en los videos La tiene clara La tiene clara Seba, y tiene dos artistas Recordemos El pase de Justin Bieber De Justin Bieber La ropa, Daddy Yankee ¿Cierto? En la que está inspirada de tire que tire ¿Cierto? O sea, la ropa es de mi mamá Pero mi cantante favorito es Daddy Yankee Daddy Yankee Kimani, este, esas canciones Fíjate, tiene varias canciones La Bici Este, la que sacaste ahora La Caramelo Eh, esas canciones Desde que tú iniciaste en tu carrera artística ¿Quién las compone? Mi papá o a veces Un, un productor o, o alguien que me las escribe Ah, y también un, un joven que se llama Nián Nián me escribe mis canciones Escribe unos temas bien bacanos Por ahí estaremos lanzando una canción Que todavía no le voy a decir el nombre Porque va a ser una sorpresa para usted Así que mi gente no se lo pueden perder Yo te quiero hacer una pregunta Yo me he dado cuenta que tu tío La rasta, las trenzas, pelo corto Las mujeres de usted tiene el pelo largo y las trenzas Y el papá Y tu papá Y cuéntame ¿Tú quieres cortarte el pelo o te gusta ese flow de pelo largo, trenza y rasta? No, yo no me voy a cortarme el pelo porque Tanto tiempo he esperado para cortarme el pelo Kimani, tú siempre tienes Aparte del flow que estamos hablando de los accesorios Tú pasas con unas trenzas Tengo entendido que tu mamá tiene una peluquería Ahí te la realizas, ¿cierto? Sí, mi mamá tiene una peluquería que se llama Belleza Cindy Flores, recomendadísimo Ahí me hacen las trenzas bien bacanos Para mi flow Para tener la pan para más prendida Ya ustedes la escucharon Bellezas, ¿cómo es? Cindy Flow Cindy Flow ¡Pum! Sebastián, ¿te vas a preguntarle algo? Claro que si tengo una pregunta Yo he visto Algo expresando del tema He visto que han subido videos tuyos improvisando desde pequeño ¿Si te gusta la línea del rap y del hip hop? Sí Si quieres puedo rapear en este preciso momento Claro que sí, regálanos un pedacito de tu rap Espera, ¿me puedes repetir cómo se llama el programa? Tropica Show Bueno Aquí estamos grabando en Tropica Show Yo tengo la pan para prendida, soy el mejor Yo te vengo a rapear, yo te vengo a rimar En realidad te viene a destrozar Solo con mi ráfaga te voy a disparar Y te voy a matar con mi rima Bam, 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 bam Bueno, ya saben, lo tiene clarísimo Ey, nuevo artista Bam Comendadísimo Kimani, para terminar Regálanos tus redes sociales Donde te pueden seguir las personas y escuchar tus canciones En todas las plataformas digitales me pueden conseguir como Arroba Kimani Flores Facebook, Instagram y YouTube Y YouTube Ah, está en Spotify Ok Kimani, gracias por haber estado con nosotros en Tropica Show Gracias a ustedes Bueno mi gente, nos despedimos Chao, los quiero mucho Pum Listo Adiós Ok Gracias.